Música 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 Vamos a estar trabajando con este gabinete, vamos a estar usando un epóxido y el Música para hacer un estilo marmonizado con un fondo blanco y unas venitas grises, un poquito de brazo, un poquito de verde Este trabajo lo estoy haciendo por primera vez, así que vamos a ver como nos queda Este es el principio de mi primer proyecto con epóxido El primer paso hay que sacar los tabamanos para que quede un trabajo limpio no sea puerco y 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 vamos a estar a estar instalando estas dos cositas vamos a meter de mano requerimiento para las herramientas sencillitas y silicón vamos allá bueno, ya está el amor, el lavamanos, lo que es la plomería, lo que es el drenaio ahora vamos a ponerle un clear vueltas redondas, por todo eso, por todo eso vamos a meter este proyecto no fue nada fácil pero me gustó, me gustó como quedó para hacer primero me quedó super bien tuve un poquito de problema en el backsplash en las áreas que son verticales de lo mejoraré ya en el segundo pero vamos a mostrarle, vamos a mostrarle cómo quedó esto vamos a mostrarle, vamos a mostrarle vamos a mostrarle, vamos a mostrarle miren lo que pasa cuando el plástico que tú pones para proteger el mueble falla está sólido mira, mira, esto está sólido oh my god oh my god mira esto ay mi madre blooper blooper ahhh 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 ahhh